sólo no sólo en esta clase sino que en general igual pero bueno hay también acá mi cámara la voy a presentar la idea es que ustedes también puedan presentar sus cámaras y me saludo salud saludos aquí estoy acá es que ustedes también puedan presentar sus cámaras para saber que están acá presentes conmigo ahí josefa muy bien que la presentó o sea también gracias matías también que me alegro de verlos de verlo en persona o saber las caras por lo menos sofía rossel también la agregó moralista sofía rossel ahí está ya así que bueno ahora sí voy a dejar de colocar la cámara era solamente para que lo vieran y para que pudieran ahí estar a saber que estamos acá presentes todos así que ahora sí continuamos con la clase bueno estamos en la clase número 29 recordar que vamos a utilizar esta presentación de la clase 28 que la clase anterior simplemente para recordar los contenidos ya el objetivo el mismo de mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas las actividades para esta clase clase 29 y la clase anterior clase 28 son las páginas de la 126 a la 129 recordar que el espacio para que lo respondan ya está listo el classroom así que recordar que hoy se hoy sería el plazo final para responder esas preguntas porque hasta hoy tenemos clases están en estas preguntas en estas páginas me refiero ya 126 a 129 entonces que habíamos recordado rápidamente la proporcionalidad directa si una variable aumenta entonces la otra también aumenta en amplio aumentan en el mismo factor y la constante de proporcionalidad inversa se calcula multiplicando las variables entonces en el caso anterior nosotros sabemos que estos valores en este ejemplo están en el mismo factor y la constante de proporcionalidad inversa se calcula multiplicando las variables entonces en el caso anterior nosotros nosotros sabemos que estos valores en este ejemplo están en proporcionalidad directa porque si dividimos 5 entre 15 me da lo mismo que si yo divido 10 entre 30 un tercio da lo mismo en los dos casos un tercio y acá en este otro caso sucede lo mismo pero con la con el k de la constante de proporcionalidad inversa en la multiplicación es decir si yo multiplico un 1 por 16 en este ejemplo me va a dar lo mismo de que si yo multiplico 2 por 8 por eso es que nosotros sabemos que en este en esta oportunidad en este ejemplo ambas variables los niños o los dulces están en proporcionalidad inversa luego de ese recordatorio voy a añadir a la persona la lista y continuo es sofía rosel y quien más aquí está sofía rosel ya estaba la lista no es francisca francisca y martina rojas ya francisca y martina y francisca hasta acá martina rojas falta agregarle a la lista ya ahora sí entonces estábamos comentando proporcionalidad directa e inversa y la clase anterior que fue lo que revisamos son simplemente revisamos aplicaciones de ambas cosas de la proporcionalidad directa e inversa recordar que aquí vemos aquí un primer ejemplo que son escalas las de medida acá por ejemplo la escala que aparece en la imagen es uno es a 100 sería la escala para construir esta vivienda ya y acá en el lo que está redactado también tenemos otro ejemplo que dice por ejemplo si una escala indica una proporción uno es a 15.000 significa que un centímetro del mapa representa 15.000 en 15.000 perdón en la vida real 15.000 centímetros sería así que eso sería una aplicación posible otra aplicación que habíamos visto era esta que cuando la velocidad se mantiene constante acá como dice movimiento con velocidad constante v la distancia recorrida se puede obtener con esta ecuación distancia es igual a velocidad por tiempo entonces si yo quiero despejar ahí la velocidad no me quedaría que la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo entonces esto es una constante la velocidad es una constante de proporcionalidad en este caso de proporcionalidad directa porque estoy dividiendo la distancia con el tiempo entonces nosotros podemos 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 saber de que si la si el tiempo aumenta la distancia también lo hace o viceversa que significa viceversa que si la distancia disminuye entonces el tiempo también va a disminuir porque porque están en proporción directa esa sería otra aplicación y la última aplicación que vimos acá un ejemplo práctico en el que habla preguntábamos por acá un bus en un paseo de curso de fin de curso nos decían que si viajan 300 32 perdón 32 estudiantes cada uno para el bus va a tener que pagar 400 pesos entonces la pregunta es si viajan 25 estudiantes solamente cuánto dinero va a pagar cada uno y eso también lo vimos en la clase anterior aquí les recuerdo que ya lo habíamos conversado lo que teníamos que hacer era que primero ver en qué proporcionalidad estaban habíamos visto que al disminuir la cantidad de estudiantes el precio por cada uno tiene que aumentar entonces estábamos en proporcionalidad inversa y después de eso de saber que estamos proporcionalidad inversa en proporcionalidad inversa perdón lo que debemos hacer es encontrar el dinero que debe pagar cada uno de ellos para eso nosotros planteamos acá la operación que dice aquí la operación a realizar es la siguiente recuerden que acá lo que hacemos es calcular la constante de proporcionalidad inversa que cómo se calcula multiplicando las variables en este caso 32 por 400 entonces el resultado de eso va a ser esa constante y como esa constante me tiene que dar lo mismo en el otro caso cuando viajan 25 estudiantes lo que tengo que hacer es dividirlo entonces dividir ese resultado el 32 por 400 lo dividen 25 y ahí me va a dar entonces el dinero que tiene que pagar cada uno y que es cuánto de 512 pesos ahí está la respuesta luego acá aparece el proceso de evaluación que ya había hablado con ustedes sobre eso es simplemente un proceso que es súper importante y que nos permite analizar todos los contenidos que alcanzamos y que eso es lo que ustedes tienen que hacer que ustedes también tuvieron que hacer en las páginas así que ahora vamos a ver eso vamos a ver parte de la evaluación ya primero alguna duda con esto con la materia por lo menos no la materia está todo bien todo claro ya vamos a pasar entonces a ver el tema de la evaluación como le estaba diciendo aquí ya tengo el libro vamos a acceder entonces y la idea es que ustedes vayan ayudándome acá y también que vayan utilizando sus libros igual así que así que mientras tanto mientras yo estoy accediendo acá ustedes también accedan al libro así que estamos todavía estamos aún en álgebra y funciones no estamos viendo acá proporcionalidad así que las páginas como ya les había comentado se las vuelva a comentar son de la 126 a la 129 para el día de hoy así que vamos aquí a la 128 y 129 que esto es la parte de la evaluación como les estaba comentando así que acá hay distintas actividades para que ustedes hagan ya así que en esta parte vamos a hacer parte de eso vamos a partir por ejemplo con la 1A podemos hacerlo ahora así que lo vamos a hacer ahora ya si es que pregunto antes de hacer el 1A ¿hay algún otro ejercicio que vean acá o que vieron en la clase anterior y que revisaron y que hayan encontrado complejo? si quieren podemos hacer uno de esos si hay alguno que tenga alguna duda respecto a eso podemos hacer alguno de esos ejercicios ¿hay alguna duda? ¿o no? ¿con esos ejercicios lo hicieron? ¿comenzaron a hacer? yo todavía no ya ok ¿alguien? ¿otra persona? ¿comenzó o no comenzado? sí la verdad ah ya Leti me dice que sí lo hizo ya ok ¿pero alguna duda con eso Leti? ¿o lo hizo todo ya y no tuve ninguna duda? hasta ahora no tengo ninguna duda y ninguna duda ya ok ok Leti ya entonces vamos a comenzar acá con la 1A ya que no hay dudas con ninguna cosa en particular revisemos desde el principio con la 1A entonces recuerden que yo esto se los voy a mandar después así que lo pueden ir a empezar a resolver en sus cuadernos ¿ya? así que vamos a a comenzar ahora el 1A por lo menos por lo menos podríamos hacer ese el 3 también podríamos hacerlo vamos a ver como quedamos con el tiempo ¿ya? el 3A también podría ser así que el 3A también lo voy a dejar ¿ya? yo creo que podríamos hacerlo igual en este en este rato pero por lo menos el 1A sí así que la idea es que como les dije ustedes vayan ayudándome así que esto ahí lo dejo después lo revisamos y que alcanzamos ¿ya? pero no estoy seguro de que alcancemos o no bueno entonces el 1A dice aplica la propiedad la propiedad fundamental de las proporciones para calcular cada valor desconocido entonces acá tenemos que calcular cuánto vale X y dice que X es a 5 como 30 es a 35 entonces acá para aplicar la propiedad fundamental de las proporciones ¿qué tendríamos que hacer? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cómo aplicar la propiedad fundamental? ya yo lo recuerdo entonces aquí hay un comentario parece a ver voy a mirar si es que hay comentario no mucho ya ok no importa yo lo puedo recordar bueno esto es de la clase anterior recuerden que bueno clase anterior en realidad clases tenemos que primero colocar los valores X esa esa 5 pero ojo que acá lo voy a hacer con otro ejemplo voy a colocar con una la constante de como se perdón como se aplica la propiedad fundamental en general ¿ya? entonces vamos a tener A es a B como C es a D entonces voy a colocar acá ahí A es a B como C es a D por ejemplo aquí necesito A es a B como C es a esa D por dar un ejemplo ¿ya? si yo tengo eso en general tengo A es a B como C es a D y quiero aplicar la propiedad fundamental de las proporciones ¿qué me va a quedar ahora? necesito ahora un poquito de paciencia para poder hacerlo es que esto quiero eso acá y quiero colocar acá un y hay alguien que se va a unir parece a la clase así que voy a unir a la persona pero primero necesito un poquito aquí de paciencia ya estábamos entonces acá A no en paint ahí ya entonces estábamos viendo en general A es a D como C es a D en general y cuando yo aplico la propiedad fundamental de las proporciones ¿qué me quedaría? me quedaría lo siguiente voy a anotarlo aquí al lado para que lo puedan ver me van a quedar entonces A lo tengo que multiplicar por D en cruz y eso va a ser igual a que si yo multiplico los otros dos valores que están en cruz es decir B por C ¿ya? esa es la propiedad fundamental de las proporciones cuando yo tengo cuando yo tengo dos valores que se están o sea dos proporciones que se están igualando yo puedo transformar eso a esto que yo tengo acá a una multiplicación y en cruz vuelvo a repetirlo en cruz B se multiplica con C en cruz y A se multiplica con D en cruz y esos esos dos valores son iguales ¿ya? esa es la propiedad fundamental entonces ¿qué me va a quedar ahí? ¿qué me va a quedar ahí? ¿qué me va a quedar ahí? entonces en la parte de arriba ¿guías, chiquillos? ¿7? ¿7? ¿7 es qué cosa? ¿7 es X? sí ah ya pero vamos a ver primero antes de ver cuál es el resultado de X lo que tenemos que colocar es qué nos va a quedar según la propiedad así que eso es lo que hay que hacer primero ¿ya? si esto después vamos a ver si es 7 o no ¿ya? ahí lo vamos a comprobar pero primero tenemos que escribir esto esto ¿cómo va a quedarme? en este caso la multiplicación en cruz a eso me refiero ¿cómo va a quedar acá la multiplicación en cruz chiquillos, chiquillos? ¿ahí? 5 por 30 y 35 por X es muy bien entonces sería 5 por 30 acá ojo que yo puedo colocarlo como un paréntesis también y representa lo mismo la multiplicación ¿ya? así que lo puedo colocar así no hay problema ah pero claro ahí dice X igual ya entonces claro no puedo llegar y colocarlo ahí así que primero esto lo voy a bajar un poco más porque está muy arriba yo creo que por ahí ahora sí acá arriba entonces tenemos que según la propiedad 5 multiplicado por 30 ¿es igual a qué cosa? ¿lo tengo al otro lado? X por 35 ¿ya? eso entonces ahora lo que debemos hacer es encontrar cuánto vale esa X ¿y cómo podría despejar yo la X ahí en este caso? ¿cómo me quedaría el despeje? ¿X es igual a qué cosa? ¿guías, chiquillos? ¿qué tendría que hacer? ¿qué operaciones tendría que hacer ahí? sumar no sé sumar me dice ¿sería lo único que habría que hacer o no? ¿hay más cosas que hacer por ahí? bueno para calcular acá esta X lo que hay que hacer es despejar la incógnita entonces el 35 es lo único que me falta para despejar el X ¿35 está multiplicando a X o está dividiendo a X? multiplicando multiplicando muy bien entonces al otro lado ¿cómo va a quedar? si está multiplicando a un lado al otro lado ¿qué da? ¿qué da? ¿cómo queda? dividiendo dividiendo queda acá entonces ¿sí? entonces ¿qué vamos a tener? lo vamos a a colocar acá al lado sería X igual a 5 por 30 entonces ¿cuánto es 5 por 30? podemos colocar el resultado acá ¿no? ¿cuánto es 5 por 30? chiquillos ¿cuánto es 5 por 30? 3 por 5 ¿cuánto es? chiquillos 150 muy bien porque 5 por 3 es 15 entonces 5 por 30 es 150 muy bien sí ya entonces aquí esto lo voy a dejar un poco más arriba para ayudar bien mejor y continuamos solamente faltaría hacer esa multiplicación y después la división pero la multiplicación ya está ahí José Fá respondió correcto sería 5 por 30 son 5 por 3 es 15 es decir 5 por 30 son 150 y 150 dividido en 35 ¿cuánto es? ¿cómo profe? ¿cómo fue? 150 dividido en 35 que es lo último que me falta ¿cuánto sería entonces? X en este caso lo único que me falta dividir en 150 y 35 ¿cuánto da eso? voy a hacer acá en la calculadora ¿cuánto da los demás que ya lo hicieron? 5 por 30 ya habíamos dicho que era 150 y dividido en 35 ¿cuánto da? ¿alguien que ya lo había hecho? es decimal 4,28 podemos aproximarlo a 4,29 ya que la siguiente cifra es 5 o podríamos aproximarlo a la décima vamos a aproximar a la décima entonces el 2 tengo que ver la cifra siguiente 2 es la décima entonces miro la centésima 8 ¿es mayor o igual a 5? dame un segundito por favor cortito lo que quiero decir ¿es mayor o igual a 5? si es mayor entonces este 4,2 me queda 4,3 eso quería decir ahora sí dígame profe el número que el resultado que da es largo es como un decimal bien largo ah ya eso era lo que me iba a decir ya claro lo hice en la calculadora de mi celular ya ok por eso lo vamos a aproximar entonces ahí como ya lo puse sería 4,3 aproximadamente ¿ya? así que recordar que cuando uno coloca un valor aproximado tiene que colocarlo con una no es un igual sino que es una una línea aquí lo voy a colocar voy a hacer otra vez una última vez no me cuesta aquí ahí una olita ¿ya? para decir que no es igual sino que es un resultado parecido eso lo copio ahí y ahí seguimos con la clase quiero copiar esto solamente no pero no me deja seleccionarlo ahí sí a ver si pongo uno se borra el otro ya pero se entiende esta parte ¿no? ¿queda clara? ¿hay dudas con esto? ¿cómo aplicar esta propiedad? muy fácil ¿no? ¿quedas chiquillos? ¿dudas con esto? ¿o se entiende? sí sí se entiende pero sí ya bacán hay alguien más que agregar parece sí Martín ya vamos a ver entonces un último caso el de la 3 3A y ahí estaríamos con la clase ¿ya? así que agrego a Martín y seguimos vamos a ver entonces un último ejemplo como les estaba comentando así que ya nos va quedando poco para terminar así que por eso acá denme un segundito que esto no sé qué ahí sí ya está bien ya vamos entonces a la presentación ya no la necesito eso tampoco acá ahí está ya entonces ya descubrimos acá que gracias a la propiedad fundamental de las proporciones acá esto vale X así que muy bien con eso ahora vamos a ver el 3 acá este ejercicio el 3A para dejar esta materia más concluosa todavía más que la puedan entender ustedes un poquito mejor así que vamos a hacer el 3 dice calcula los valores desconocidos en las tablas A y B que representan dice que representan proporciones directas y las tablas C y D que representan proporciones inversas entonces esta tabla A representa una proporción directa eso es lo primero entonces ¿cómo se calcula la constante de proporción directa? ¿se acuerdan o no? es una proporción directa ahí lo estoy anotando para que quede claro vuelvo a repetir ¿cómo se calculaba la constante de proporción directa? ¿se acuerdan o no? ¿cómo se calculaba la constante materia que ya vimos en clases? la vimos hoy día también lo recordamos ¿cómo se calculaba la constante de proporción directa? profe se me andó olvidando sí no importa no importa ¿y los demás? ¿también se le olvidó? recuerden que había dos proporciones en una se multiplicaban las variables y en la otra se dividen en este caso se dividen o se multiplican las variables acá 5 con 4 35 con x y con 10 la proporcionalidad directa ¿se dividen o se multiplican? ¿se acuerdan? ¿o no se acuerdan? los demás José Fami dice que se le olvidó claro ok ¿los demás se acuerdan? ¿no se acuerdan? ¿lo revisamos en la clase? ya no importa bueno entonces en este caso la proporción directa lo que hay que hacer es dividir las variables recuerden dividir las variables a entre b eso que me da la constante k que es de proporcionalidad directa recordar que para la inversa es lo contrario aquí simplemente estoy volviendo a recordar para calcular la constante de proporcionalidad inversa tengo que multiplicar las variables y eso me va a dar igual acá solamente estoy recordando aquí a por b si yo multiplico las variables me daría k por la constante de proporcionalidad inversa pero esta no nos sirve ahora necesitamos proporcionalidad directa entonces el k de la proporcionalidad directa entonces el k va a ser igual a en este caso son las variables m por m ¿o no? esas son las variables m y n no no son x e y así que tengo que dividir no multiplicar ahí lo pulse mal dividir m con n ¿ya? entonces este es el k la constante de proporcionalidad directa constante de proporcionalidad directa en este caso ¿ya? así que ahí está esa sería la constante de proporcionalidad directa en este caso entonces en el a ¿cómo nos quedaría? ¿cuánto es la constante de proporcionalidad directa? en el a en el primer caso perdón ahí en el a claro ¿primer caso? uno con y a dos claro pero como como fracción ¿cómo quedaría? cinco cuartos ¿no? sí con cinco cuartos también puede ser así que lo voy a dejar como cinco cuartos ¿ya? entonces para el caso para el segundo caso el k también tiene que valer lo mismo el k tiene que valer lo mismo para los tres casos entonces aquí necesitamos saber que el k los tres valen lo mismo ahí, ahí y acá ¿no? entonces para saber cuánto debe valer x e y que son las incógnitas que necesitamos vamos a tener que utilizar esta información sabemos que esto se cumple lo vamos a colocar entonces acá tenemos que si multiplico treinta y cinco por la x que desconozco ¿cuánto me tiene que dar eso? en total treinta y cinco por x ¿ya chiquillos? cinco cuartos ¿tewito por x? claro treinta y cinco por x o dividido en x debería ser vamos a calcular la constante dividiendo o multiplicando ¿dividiendo o multiplicando chiquillas chiquillos? dividiendo ¿entonces qué tiene que ir acá? dividido ¿no? no multiplicado ¿no? sí bien muy bien entonces vamos a tener eso que si el treinta y cinco lo divido por x me va a dar igual a cinco cuartos entonces ya que tenemos eso tenemos que encontrar cuánto vale x ¿y cuánto vale x en este caso entonces? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que aplicar otra vez? esto ¿no? en este caso sí porque sea lo mismo la misma propiedad así que vamos a tener que aplicarla ¿qué nos va a quedar entonces? que acá la única diferencia es que esto está como como fracción pero es lo mismo es lo mismo que lo que está acá ¿sí? solamente que acá el x entonces debería multiplicarse con el cinco y el treinta y cinco con el cuatro ¿o no? ¿sí o no? sí pero ya bien lo vamos a hacer lo vamos a dejar terminado y ahí terminamos la clase ya yo sé que estamos en la hora así que despido paciencia solamente para que esto quede listo entonces como le estaba diciendo x por cinco o sea el denominador de una parte con el numerador de la otra yo lo multiplico x por cinco me va a dar lo mismo de que si yo multiplico treinta y cinco por cuatro ¿ya? entonces para encontrar cuánto vale x x va a ser igual a esa multiplicación treinta y cinco por cuatro dividido entre ¿qué cosa? ¿qué es lo único que falta para despejar la x ahí? chiquillos 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 dividir en cinco ¿no? así que ahí está el cinco bueno eso nos quedaría finalmente ahora que ya tenemos nuestra división expresada tenemos que encontrar el resultado así que dividimos multiplicamos primero y después dividimos acá yo lo voy a hacer con la calculadora otra vez para no perder tiempo en esa parte no es no es lo que nos importa en el ejercicio ¿se puede dar el treinta y cinco con el cuatro y luego dividir? claro y eso da ciento cuarenta dividido en cinco eso me da veintiocho así que ese sería el valor de x eso lo vamos a colocar aquí al lado x es veintiocho ya tenemos el valor de x ahora nos falta solamente encontrar y ya tenemos a x así que falta y y ahí estaríamos con el ejercicio listo listo así que vamos ahora a ver qué pasa con el y lo mismo tenemos que aplicar nuevamente la constante de proporcionalidad directa así que lo mismo vamos a tener que dividir ¿y qué nos va a quedar? en este caso tendríamos que y entre diez va a ser igual ¿a qué cosa? a la constante cinco entre cuatro entonces una vez que ya tenemos ya esto ¿sí o no? ¿está bien? ¿sí? ¿hay alguna duda? no, yo no tengo duda es que como escuché a alguien ahí algo no sé qué significó quizá era un ah de que están entendiendo bueno ojalá que sea eso bueno entonces acá ¿qué nos quedaría? sería ¿qué nos quedaría ahí? chiquillas, chiquillos ¿qué multiplico ahí? ¿qué valores nos quedarían ahí chiquillas, chiquillos? multiplicándose ¿el cinco y el cuatro sería? no, recuerde que son los extremos con los o sea es decir los extremos con los de al medio los extremos con los extremos sería sería entonces diez por cinco ya diez por cinco es igual a cincuenta claro ¿y el otro lado que tendríamos? ¿y por? ¿y por cuatro? ¿hay otro valor? cuatro muy bien ahí sí entonces sería y y sería entonces cincuenta dividido en cuatro ¿no? porque diez por cinco es cincuenta y después lo tengo que dividir en cuatro ¿cuánto daría? daría entonces y en este caso cincuenta lo puedo dividir en cuatro ¿no? ¿cuánto da? ¿es exacto o no es exacto? no es exacto no, no porque no cabe quedaría doce como algo no cabe entonces vamos a ver doce coma cinco eso daría así que ese sería el resultado doce coma cinco así que lo vamos a dejar como decimal en este caso ¿ya? porque como un decimal pequeño lo podemos dejar como doce coma cinco sí no hay problema entonces ese sería el valor de i entonces lo último antes de terminar lo último para terminar la clase sería ver si es que los datos que están ahí los que acabamos de obtener el x y el y están bien y son coherentes con el ejercicio así que para eso yo lo que voy a hacer es mirar mi ejercicio y darme cuenta de si es que esa x y esa y estarían bien para que sea una proporción directa entonces si el x aumenta el y también lo tiene que hacer o sea si el m aumenta en este caso si el m aumenta el n también debería hacerlo proporcionalmente entonces de 5 a 35 hay un aumento de 4 a x debería también haber un aumento ¿cuánto dio x? 28 ¿hay un aumento? sí entonces podríamos decir que está correcto ahora miremos acá el siguiente de 35 para i no sabemos qué debería haber pero de x para 10 que de 28 a 10 hay una disminución entonces de 35 para este valor i debería también haber una disminución ¿y es correcto? nota 12,5 ¿está bien? sí nota un resultado menor entonces con eso ya podemos saber que estamos claros o sea estamos bien con lo que estamos haciendo y para comprobar también podremos obtener las k pero eso no lo vamos a hacer para no perder más tiempo ¿queda claro entonces cómo hacer este ejercicio? ¿estos dos ejercicios quedan claros? sí, profe ¿sí? ¿todo claro? ¿son de la página? sí página 128 ya, todo claro entonces estamos listos con la clase muchas gracias por quedarse que estén muy bien todas y todos y nos vemos en la siguiente clase así que me despido chao chao nos vemos en la siguiente clase chao profe, profe, profe profe profe, profe nos necesitamos hablar con ustedes por favor chao chau 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 chau